15 millones de dólares reforzarán el combate al delito. En medio del Plan Recuperación de Territorios, el Ejecutivo solicita ese monto a la Asamblea Legislativa. Todavía no se conoce la distribución, pero quienes tienen la última palabra para validarlo o no son los diputados. Se cuestionan de dónde saldrá el financiamiento, teniendo vigente la contribución a la telefonía. Ya hay un porcentaje que se les da junto con el salario de alimentación. Me imagino que el señor presidente de la República ha pedido estos 15 millones de dólares para incrementar ese porcentaje que se les da mensualmente en ese concepto. En lo personal, prestar más dinero para cualquier causa de mi parte, no. El impuesto de la telefonía, todos los candidatos a la presidencia dijeron que lo iban a quitar. Hoy nos damos cuenta que es necesario para darle de comer a quien nos cuida. Creemos que es importante poder dotar a los miembros de la policía y del ejército de recursos, de condiciones para que puedan ellos hacer mejor su trabajo. El FMLN plantea otra forma de financiamiento. Pretenden que se use la contribución especial para respaldar la iniciativa gubernamental. Otros esperan que los próximos meses sean claves para continuar o no con el impuesto a las telecomunicaciones. De la última recaudación que se presentó en mayo, de acuerdo, de este año, sobran todavía 21 millones. Hoy pareciera ser de que es el mismo tema que viene y que como ahí están los 21 millones, de ahí es donde lo van a sacar. O sea, aquí no hay nada nuevo bajo el sol. De acuerdo, uno, también nosotros sabemos que dentro de la PNC hay un, le llaman régimen de disponibilidad de fondos y al parecer ahí también hay dinero que se puede ocupar. El ejecutivo tendrá que saber de dónde va a obtener los recursos. Si lo está pidiendo del impuesto a las telefonías es porque estará en la disposición de también hacer uso de este impuesto. Habrá que ver si es lo que resta del año o si también tiene planes de continuar sosteniendo este impuesto. El refuerzo presupuestario sería para financiar el trabajo de miles de policías y militares durante la segunda fase de la recuperación territorial que pretende seguir controlando zonas asediadas por pandillas. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Inmar Batres, Noticiero Hechos.